Bueno, en cuanto a la rhodiola rosea hay que decir que es una planta que se cultiva principalmente en los países nórdicos y en la zona de Rusia, sobre todo a más de mil metros de altura y que se ha consumido en Europa y también en Asia principalmente porque se le atribuyen varias propiedades medicinales, sobre todo relacionadas con la reducción de la fatiga, la depresión, el estrés, también se ha relacionado con un mejor rendimiento físico, de hecho se dice que hasta lo tomaban los vikingos para irse más fuerte a la guerra y también se le atribuyen otros beneficios o beneficios entre comillas, como puede ser sus efectos estimulantes o también la protección contra el cáncer, efectos antioxidantes e incluso aumentar la longevidad. De todas maneras aquí nos vamos a centrar principalmente en cuáles son sus beneficios que tienen más estudios con evidencia en humanos y vamos a comentar un poco cómo está la evidencia actualmente respecto a ello y lo primero que habría que decir, igual que pasa con la mayoría, que hay ciertas limitaciones en cuanto a los estudios que encontramos sobre la rhodiola rosea, como que cada vez se utilizan cosas diferentes, unas veces se utiliza la propia planta de la rhodiola, otras veces se utiliza el SHR5 que es digamos extracto de rhodiola, de forma que 200 miligramos de esto equivaldrían a unos 500 miligramos de rhodiola porque sobre todo se compone de sus principales compuestos activos que son las rosabinas y la salidrosida. Y también a veces se utiliza en los estudios otros compuestos como puede ser el ADAPT, que lo que hace es mezclar la rhodiola con otro conjunto de plantas que se supone que son adaptógenos o plantas medicinales y que por tanto no podemos extrapolar los resultados porque no sabemos si el efecto es de la rhodiola en sí o de cualquiera de los otros elementos que encontramos en los estudios. Entonces vamos a ver un poquito más a fondo qué efectos positivos se han podido ver en cuanto a la suplementación con rhodiola y el que más he estudiado y más evidencia hay es en cuanto a la reducción de la fatiga diaria. Me refiero a la fatiga diaria, es decir, la que nos va causando el día a día, el estrés del día a día y no en cuanto a reducción de la fatiga inducida por el ejercicio. Eso es importante. Entonces la mayoría de estudios han visto que puede tener beneficios en cuanto a reducir la fatiga, por ejemplo en personas como los médicos o enfermeros que trabajan a turno, también se ha visto en estudiantes en época de exámenes que a lo mejor tienen el sueño más reducido, etc. e incluso en militares. Y esta reducción de la fatiga lleva consigo también importantes efectos como puede ser que aumenta el rendimiento cognitivo, sobre todo en situaciones en las que estamos estresados, puede disminuir el estrés en sí, aunque el efecto es menor que el visto sobre la fatiga, también puede mejorar el sueño y también incluso luchar contra la depresión. Como digo, hay bastantes limitaciones en los estudios y además de la de que se utilizan diferentes compuestos, podemos hablar también sobre que las muestras suelen ser pequeñas, no hay estudios a largo plazo o también que las dosis son muy variables de unos estudios a otros, entonces no se puede comparar. Otro efecto que tiene la rhodiola rosa es que tiene un efecto estimulante, parecido a la cafeína, que aparecería a los 30 minutos aproximadamente de tomarla y se mantiene durante 4 o 6 horas. Esto, junto con la reducción de la fatiga, parece que hacen que sea un suplemento bastante interesante con respecto a la cafeína para sustituirla, porque además no parece que tenga ese síndrome de abstinencia que causa la cafeína cuando la dejamos. Seguro que muchos de vosotros estáis acostumbrados a tomar café y cuando un día no lo tomáis, incluso os dan dolores de cabeza, estáis deseando que parecéis un auténtico adicto. Por eso, como yo siempre recomiendo en cuanto a la cafeína, y esto es un inciso que no tiene nada que ver, no la toméis a diario, sino que toméis descafeinado si es posible, acostumbraros a ello y los días que de verdad estáis cansados, tomad cafeína o cuando tengáis que hacer un esfuerzo más allá de lo normal, también tomad cafeína. Así vamos a evitar esto y no vamos a tener que hacer descargas de cafeína, que la verdad que no son muy placenteras, que digamos. Bueno, seguimos con la rodiola y aparte del efecto de la fatiga y efecto estimulante, he comentado antes también que se han estudiado efectos sobre el rendimiento físico y la verdad es que hasta ahora no hay estudios concluyentes en cuanto a que aumente el rendimiento físico, pero tampoco podemos decir que no. ¿Por qué? Porque se han visto, sobre todo los estudios son en ciclistas, eso también tengo que dejarlo ahí, que se ha visto que mejora en un estudio que vi en personas que estaban desentrenadas cuando las dosis eran bastante altas y luego en personas que estaban entrenando ya, personas que llevaban varios años entrenando, vi otro estudio en el que no se producía mejora pero es que las dosis eran bastante bajas, es decir, en desentrenados dosis altas y en entrenados dosis bajas. Entonces no se puede extrapolar que sea por la dosis o porque esté entrenado o porque no. Entonces hasta ahora no hay nada concluyente y vamos a mantenernos a la espera de que haya más estudios que nos confirmen que pueda mejorar el rendimiento físico o el uso de rodiola. Por otra parte lo que sí se ha visto es que algunos marcadores del daño muscular disminuyen con la suplementación con rodiola como puede ser la creatina quinasa y esto se vio en un estudio con dosis bastante bajas de unos 170 miligramos al día. En cuanto a los efectos adversos, otro de los componentes importantes a la hora de definir una sustancia como adaptógeno pasa un poco igual que con la asuaganda que no se ha visto ningún efecto adverso que sea considerable y los que se han visto son a lo mejor pequeñas molestias gastrointestinales que quizás habrían aparecido en los estudios incluso si no se estuviese tomando el suplemento. Entonces no se puede relacionar. Entonces, ¿puede ser interesante consumir rodiola? Pues parece ser que sí, que puede tener interés sobre todo en personas que necesiten por cualquier motivo reducir la fatiga. Ya lo he dicho, trabajo a turno, un trabajo muy estresante. Militares también se ha visto que tenía bastante efecto. Y como consejo, decís que si os lo compráis, la mayoría de veces lo que vais a comprar es algún extracto como el que hemos mencionado antes que es el SHR5 y tenéis que aseguraros de que tenga por lo menos un 3% de rosabina y un 1% de salidróxido. Y luego en cuanto a la dosis a tomar, pues se han visto desde dosis de 50 miligramos diarios que ya puede haber efectos positivos, pero hay que tener en cuenta que las dosis muy bajas y las dosis muy altas reducen los efectos. Es decir, el efecto tiene una forma de U invertida. Entonces la idea es que empecéis por una dosis determinada y vayáis aumentándola. ¿Cuál es esta dosis? Pues en el caso de que la toméis de manera puntual, como por ejemplo para dar una charla o un examen, como hablábamos antes con la ashwagandha, una dosis de 300 a 700 miligramos. Y en el caso de que la vayáis a tomar de forma continuada, pues podéis empezar con dosis de 100, 200 miligramos o incluso 50 y empezando a subirla dependiendo de las sensaciones que vayáis teniendo. De todas maneras, tanto en relación con la ashwagandha como en relación con la rodiola o con cualquier otro adaptógeno y cualquier otro suplemento en general, decís que no van a ser ninguno la panacea, no nos van a salvar de un estilo de vida incorrecto y que antes de tomar cualquier suplemento deberíamos asegurarnos de que llevamos una alimentación correcta basada en comida real y que no nos cause demasiada ansiedad porque está siendo demasiado prohibitiva, algo que hablamos mucho aquí. También que hacemos ejercicio físico, que esto también va a ayudar a reducir los niveles de estrés crónico, aunque el ejercicio en sí es un estresor agudo. Que tenemos buena higiene del sueño en el sentido de exponernos a la luz durante el día y no tanto durante la noche, por ejemplo. De también enfriar un poco la temperatura corporal antes de acostarnos, no comer demasiado cerca de la hora de acostarse ni tampoco comida muy copiosa, etc. Y también considero muy importante que seamos capaces de gestionarnos de manera eficiente para reducir el estrés. Con esto me refiero a que no digamos a todo que sí porque entonces nos vamos a ver apabullados a proyectos que tenemos que llevar a cabo y al final nos vamos a ver súper estresados sí o sí porque si decimos a todo que sí vamos a querer hacerlo todo porque ya hemos hecho una especie de compromiso con nosotros mismos y luego que tengamos ciertos métodos que nos permitan aumentar la productividad y no utilizar nuestra cabeza para recordar todas las tareas que tenemos que hacer, que las dejemos a ella pensar y anotemos las tareas en otro lugar que nos vaya a ser de ayuda. De todas maneras, tengo planificado hacer un podcast sobre este tema de productividad que me podéis decir si os interesa en los comentarios, así que estaré pendiente de ello. Y bueno, con esto acabamos y pasamos a la siguiente pregunta. ¡Gracias!